esta es una de las canciones más famosas de metálica la tocan prácticamente en todos los conciertos y de que va pues de las 10 plagas de egipto concretamente de la última que fue la más bestia así que si quieres enterarte bien bien de qué es eso de las plagas de egipto o bien bien de qué va esta canción te invito a que te quedes en el vídeo vamos a verlo lo primero decirte que bueno que si sigues en el vídeo oye pues muchas gracias porque eso significa que la introducción te ha gustado y si no sigues en el vídeo pues da igual porque ya no estás viendo esto esta canción pertenece al segundo disco de metálica ride the lightning un disco del que ya hemos hablado en otros vídeos cuando hablamos de grupos de rock y metal que han cantado sobre obras de stephen king y también con canciones inspiradas en la obra de lovecraft y es que este disco también tiene canciones inspiradas en eventos narrados en la biblia y también probablemente y más concretamente en las películas de los años 50 ya que los de metálica no sólo leen mucho sino que también son muy cinéfilos y hay una película de los años 50 que fue muy importante para la época así que es posible que eso también haya influenciado a la hora de hacer esta canción tan mítica de metálica bueno os he dicho que esta canción va sobre las plagas de egipto y efectivamente es así pero antes quiero aclararos una cosa para las plagas de egipto se pueden interpretar es decir forman parte de esa mitología hebrea vale aquí a ver no quiero ofender a nadie porque ya sabemos que aquí cualquiera se ofende por lo que sea vale hay historiadores que han intentado aportar un sentido una explicación científica e histórica a estas diez plagas que asolaron egipto por otra parte mucha gente también cree que esas plagas son las que mandó dios que os castigo a los egipcios a los faraones mandándoles plagas y destruyendo muchas cosas y haciéndoles mucho daño por otra parte deciros que la inmensa mayoría en realidad no piensa eso mucha gente dirá no esto es la iglesia católica que piensa eso no la iglesia católica no piensa eso eso son las sectas protestantes evangelistas de eeuu los que van ahí con la biblia predicando no sé qué la iglesia católica no tiene esa percepción del antiguo testamento dice que está bien para explicar bueno al hombre para entender al hombre y como un criterio pues para entender la antigüedad vale pero no podemos juzgarlo con nuestros ojos actuales vale eso lo dice la iglesia católica y para que veáis que no me lo invento y que me he currado mucho este vídeo vamos a ver qué dice el catecismo oficial de la iglesia católica vale la fe cristiana no es una religión de libro esto viene en el punto 108 del catecismo de la iglesia católica para que las escrituras no queden en letra muerte es preciso que cristo palabra eterna de dios vivo por el espíritu santo nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas es decir que hay que interpretar estas historias del antiguo testamento son las sectas protestantes las que interpretan esto al pie de la letra son estas las que creen que en egipto pasó eso por obra de dios la mayor parte de la gente no defiende eso 109 en la sagrada escritura dios habla al hombre en la manera de los hombres por tanto para interpretar bien la escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar en fin con esto deciros que obviamente si creyésemos el antiguo testamento al pie de la letra incurriríamos en muchísimas incoherencias con el nuevo testamento por lo tanto decir que la mayoría de la gente va a interpretar que estas plagas de egipto son una interpretación bueno mágica con los conocimientos de la época mitológica de acontecimientos que pasaron en egipto acontecimientos muy bestias eso es verdad pero que por otra parte inspiraron canciones tan guapas como ésta bueno vamos a lo que nos ocupan las plagas que es eso de las plagas que pasó no esta plaga de quien que nos habla de la canción el creeping death de metálica que está pasando bueno en primer lugar son las plagas de egipto por lo tanto donde está egipto bueno pues está aquí aquí lo tenéis vale en el mar mediterráneo por si hay algún despistado que no sepa dónde anda egipto vale y se trata de una de las culturas milenarias es decir los egipcios en el 6000 antes de cristo y ya estaban por ahí construyendo movidas vale y que que estábamos haciendo nosotros en el 6000 antes de cristo ahí poniendo seis piedras en círculos qué guapo nos ha quedado los dolmenes estos esto es la leche y los otros ahí haciendo una pirámide del copón vamos a egipto era como el silicon valley de la antigüedad y nosotros aquí flipando con cuatro piedras mal puestas en fin así que por ejemplo mirad la pirámide de diser que es la más antigua y se construyó en el año 2600 antes de cristo o sea tres mil años antes de cristo hace cinco mil años y nosotros ahí ya te digo en españa haciendo prácticamente nada aunque es verdad que según algunos los egipcios hicieron las pirámides con ayuda de los alienígenas así que hicieron trampa eso no vale y tú y tú y tú bueno entonces nos vamos al siglo 14 antes de cristo vale que existe un tío llamado moisés que éste ya os sonará de hoyo no es uno de los clásicos de la biblia que tiene su propia película y todo y entonces moisés resulta que se da cuenta que él es hebreo y porque esto es un drama familiar que vais a flipar que luego os explico pero dice ostia yo tengo que liberar a todos estos esclavos hebreos que están construyendo todas estas movidas de los egipcios vale porque acorde con la biblia bueno pues ahí estaban no todo un pueblo esclavizado mano de obra barata y construyendo cosas y claro dijo esto no puede ser menos tengo que llevar a otro lado no a la famosa tierra prometida que estaría en israel no igual se equivocó porque con el jaleo que hay montado en israel desde los años 50 en fin igual no es tan tierra prometida pero bueno en caso que se los quería llevar de ahí a todos por eso porque no les molaba ser esclavo aunque también os digo que si ser esclavo en la época de los egipcios en una putada pero probablemente tendrían más derechos que los becarios actual pero bueno aún así que moisés dice que no que se los llevaré a explicar porque es un drama familiar porque resulta que moisés se había criado con la familia el faraón de ramsés palito palito de ramsés segundo se había criado con ellos porque porque a moisés le abandonaron una cesta ahí por el río y lo tiraron para allá como tral en la historia de warcraft bueno el caso es que llegan ahí y la familia que la coge que ve el bebé ahí en una cesta dice anda mira pues nos lo quedamos y esta es la familia el faraón en dos ramsés y moisés se crían como hermanos pero luego resulta que gracias a dios pues se entera que él realmente es hebreo y que tiene que liberar a todo el pueblo y entonces va y le dice al faraón mira yo sé que éramos hermanos y demás pero me tengo que llevar a toda esta gente y el otro le dice no tío no me puedes hacer eso nosotros éramos bros dijo eso dijo nosotros éramos bros me me estás jugando ahora además para la economía es malísimo que de repente todos los esclavos se piden mira la de cosas guapers que están fabricando ahí que eso va a dar mucho turismo en el futuro pues no el tío no que se los lleva y le dice mira ya que no te estoy convenciendo por las palabras dios me está diciendo que te va a mandar plagas cuantas más veces que me digas que no subimos un nivel y cada vez va a ser más hardcore la plaga a ver qué te parece y así 10 plagas que se comieron en los egipcios vamos a verlas éxodo 7 tenemos aquí las plagas vamos a ver por ejemplo aquí en el versículo 17 pues así dice el marrén esto conocerás que yo soy el señor mira golpearé con el bastón que hay en mi mano las aguas del nilo y se convertirán en sangre tienen las primeras plagas toma de repente el nilo se convierte en sangre y de esto ya vamos a subir el nivel o sea que imagínate estás ahí un día pescando bueno a ver la explicación histórica que hay de esto es que realmente había mucho hierro por lo que fuese en el río que a lo mejor algo habría derivado de algún sitio que habría caído mucho hierro la roca quiero decir y se vuelve rojo esto pasa en río tinto vuelva ahí está un río de color de rojo tinto en el color tinto vale es un río rojo y habrán dicho coño esto sangre pero luego vamos ahí haces un análisis químico y no sangre por supuesto si el nilo es uno de los ríos más grandes del mundo como va a estar lleno de sangre eso es muchísima sangre si no mira al menos tuvieron para transfusiones durante muchos años luego tuvieron más plagas una edad de ranas y otra de piojos las ranas vale hay explicaciones científicas que explican como a veces una especie de tornado se lleva a las ranas porque pesan muy poco así van paseando por las nubes y de repente empiezan a llover ranas esto ha pasado y está documentado ya ha pasado muchas veces a lo largo de la historia es muy raro sí pero imagínate para la rana que se pega y un viaje de repente está lloviendo muy raro después hay otra plaga que es también de piojos que bueno ya lo sabemos que esto a veces pues en sitios de poca salubridad pues hay piojos y luego una plaga de peste al ganado que también ha habido muchas a lo largo de la historia que tampoco estamos descubriendo nada nuevo y por eso os digo que esta canción va de la plaga más hardcore que es la última que ya va en vais a flipar la siguiente plaga fue de úlceras vale que esto bueno pues también ha pasado que de repente hay una enfermedad que se propaga úlceras bueno de repente la gente empezó a tener úlceras no es que fueron sólo los egipcios y no le afectaba a los hebreos bueno también es verdad que estaban separados así que tiene cierta lógica séptima lluvia de granizo y fuego vale pensemos que entonces había volcanes activos en italia no sé si os acordáis hace algunos años en el 2010 creo un volcán islandés que empezó a echar ceniza por todo el norte de europa y bloqueó todo el tráfico de europa vale es decir durante muchos días durante una semana no se pudo no se pudo volar bien pues imaginaos los volcanes del sur de italia perfectamente podrían haber llevado ceniza a egipto estaba las langostas esto está en el éxodo hasta cuando rehusarás humillarte ante mí esto en el éxodo 10 deja salir en mi pueblo para que me dé culto pues si rehusas dejar salir a mi pueblo mira que mañana mismo atraeré la langosta sobre tu territorio bueno más plagas de langostas esto también ha pasado a lo largo de la historia la novena tinieblas que de repente se vuelve todo muy oscuro bueno ya sabéis explicaciones puede ser incluso un eclipse o puede ser un día que se núcle mucho que en egipto pues es raro ya de por sí y la última esta es la más hardcore atención que mueran todos los primogénitos no sí efectivamente todos los primogénitos a tomar por culo y esta es ya cuando el faraón dice pues mira como acaba de morir mi hijo que es primogénito creo que tu dios es bastante poderoso y estoy convencido os podéis largar vale aunque luego se arrepiente los persigue Moisés separa las aguas puede pasar todo el pueblo para ahí y encima mueren más egipcios aún en fin y vale y esto porque podría ser vale porque no hay una explicación para que mueran sólo los primogénitos bueno los historiadores dicen que puede ser por un hongo un hongo que afectase sólo a los primogénitos bueno es verdad ha habido casos en la historia de remesas de comida es decir puede ser de grano que han salido infectadas y entonces ha matado a gente los primogénitos en antiguo egipto eran los primeros en comer de la mesa así que a lo mejor por eso murieron no lo sabemos igual murieron dos o tres primogénitos de casualidad y entonces alguien escribió ahí están muriendo los primogénitos hay amansalva así que ya ves tú muy hardcore todo muerte por todos lados y si queréis un día aunque no tiene nada que ver con música que sepáis que hay textos de la biblia que son muertes muy muy hardcore así que si queréis un día hablamos de eso porque es muy fuerte y bueno pues de eso va la canción de esta muerte de todos los primogénitos de este ángel de muerte pasando entre las casas de los egipcios de entre las casas de la familia y al faraón matando a todos los primogénitos antes de concluir el vídeo deciros que hay una película de 1956 que se llama los diez mandamientos que es mítica muy famosa e influenció mucho al cine posterior esta es de 1956 pero es famosísima con charlotte gestón ahí con las tablas lanzándola en las tablas de la ley o sea que muy importante esa película es muy famosa también tenemos exodus del 2000 no confundir con la banda de metal vale exodus que se llama gods and kings dioses y reyes vale que es de ring escote y es del año 2013-2015 por ahí que no es tan buena película pero bueno tiene escenas de batallas muy guapas por otra parte también tenemos el príncipe de egipto que tiene una banda sonora estupenda así que también os la recomiendo para conocer un poquito el tema y bueno de esto va creeping death de metálica espero que os haya gustado que os haya interesado y que sepáis que hay más canciones de metálica explicadas en este canal así que os invito a que os quedéis en el propio canal oye también os digo que si te ha gustado este vídeo lo puedes compartir si conoces alguna persona de egipto le puedes mandar este vídeo si conoces alguna persona que se le ha muerto el primogénito le puedes dejar este vídeo no mejor no hagas eso pero bueno que compartas el vídeo a lo mejor alguien que le han llovido ranas pues seguro que le hace gracia y espero que os haya gustado en este canal vamos a seguir analizando canciones explicando historia explicando cine explicando libros explicando cosas en general vale gracias a canciones espero que os haya gustado de verdad y que os quedéis por aquí muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene